Llegó el momento del contacto deportivo con Andrés Quiñones. Así es, él nos tiene el juego entre León y Chupanos en la Liga de Naciones, los Hawks, y también información de la Atlanta United. Ese equipo que vende gris en sus pantallas es León, que muy rápido abrió el marcador en un partido del que se esperaba que tuviera muchos goles, por la calidad de los jugadores que están en ese equipo y su oponente, Chupanos, en el marco de la fecha 5, en la primera división de la Liga de Naciones, donde intervienen 12 equipos, unos con un nivel muy alto como los protagonistas de hoy. Al final del encuentro, León se llevó el triunfo por 3 a 2. Estuvo bueno, aguerrido, todos los 11 jugadores, hasta los suplentes, jugaron bien cuando entraron. Presionábamos, eso era la clave, yo creo. Y pues todo, como digo, todo aprovechamos las jugadas. Habían unas que nos entraron, pero aprovechamos las que necesitábamos. Moralen fue quien abrió el marcador para León. Empató Kevin Rodríguez para Chupanos. Se fue arriba en el marcador León de nuevo, por intermedio de Ryan Puck, que hizo dos goles de muy buena definición, poniendo las cosas 3 a 1. Pero antes de terminar el cotejo, Kevin Isaac, el ex-Silverback, hizo el del descuento definitivo para un equipo que reconoció la apretada derrota. Estuvo muy parejo, no la tuvimos concretar. Ellos aprovecharon la que tuvieron y pues no se nos dio el resultado. Partido muy parejo. Este domingo, León estará enfrentando a la Clanta Elephants, mientras que Chupanos va contra Clanta United. Todos los partidos de esta liga se juegan en Brayson Park. Pasamos ahora con los Hawks, que perdieron su segundo compromiso en Washington, visitando a los nacionales, con los que cayeron por 109-101, en el segundo juego que dejará al ganador al primero que consiga 5 triunfos en esta ronda semifinal de conferencia, la primera de los play-off. El partido fue muy ríspido, cargado de faltas, y en donde Paul Millsap lideró a los Hawks con 27 puntos y 10 rebotes, y el alemán, Dennis Schroeder, sumó 23 unidades, pero Dwight Howard solo aportó 7 rebotes y 6 puntos. La serie se traslada ahora a Clanta para el tercer y cuarto juego, mismos que se disputarán en el Philips Arena este sábado y el lunes. Y terminamos con los Atlanta United, de que como lo informamos ayer, el defensor Leandro González Pires le levantaron la tarjeta roja, que vio en el último juego, mismo que perdieron en Montreal, contra el IMPAC por 2 a 1, donde su expulsión fue fundamental y generó el gol del triunfo de penal. Hoy mismo el argentino volvió a entrenarse en la formación titular del equipo, por lo que este sábado estará siendo pareja en la central con el capitán Michael Parjus. En el cuarto partido, de manera consecutiva como visitante para Clanta, enfrentarán a Real Salt Lake, Andrés Quiñones, Noticias 34, Clanta.